Mierda compara con lo que yo hago Tomar la bandera Callate puta Vámonos, vámonos Yo 3 y yo ya somos menos, loco He empezado con las piquis y eso no me mola Tío, el chabrón en la esquina Me ha dejado tocado, lo que le he hecho todo el lio de Montepi Y bueno, no hay nadie delante mía, loco Ah, me queda quieto, soy lipo ya Y la lolipo me encanta, tío Recuperen nuestra bandera Han soltado nuestra bandera Eso revienta, que no Está mucho Bandera enemiga caída Tenemos su bandera ¿Qué es eso? Con tu puta madre Vamos, me ha avanzado un poquillo Toma, me lo explote Mira, tío, mira, tío Que me quedaba 25 par de esto, tío Me queda 25 solo, tío Devuelvan nuestra bandera Han soltado la bandera Madre mierda, la lolipo ahí arriba Qué asco de gente, que dais un asco, cabrones Devuelvan nuestra bandera Ha soltado nuestra bandera Debemos devolver nuestra bandera UAV enemigo en línea Nuestro UAV está en línea Tenemos su bandera Recupérenla Enemigo en el vestíbulo Cuídate, coño El serna, cabrón, que no me ha dejado pasar Tenemos la bandera enemiga Oh, tío Me han metido una bala, cabrón Bandera de vuelta Tenemos su bandera Tenemos su bandera No, 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 no Llévenla a nuestra base Dron de ataque listo Dron de asalto aliado en acción Recupérenla Los guardé los compañeros Y que un pará No, 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 no he bajado Okay,rew ¡Suscríbete al canal! 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 Que guapa, tío. Vamos a bajar, tío. Vamos a ponerla ya. Voy a guardarme esta parte.